Gracias, gracias tinta, gracias tinta. ¡Hola chicos! ¡Hola! 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 ¡Nean se los desses con ellos! ¡Claro que no a la tarde! ¡Bien! ¡Nean, muchas gracias! ¡Un regalo! We're gonna open it later ¡Ya! Para Kenji ¡Ahhh! ¡Curre! ¡Arreglare! ¡Que lo abra! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Avión! ¡Ahhh! ¡Avión! ¡Ahhh! ¡Ahhh! de guerra. Gracias tíos. Le dan un abrazo. Están viendo muy bien. ¡Oh! Esa perroca se va a ir después. La mía de familia Contreras Morales. Es de acá. ¡Wow! ¡Buena! ¡Wow! ¿Qué te diste? No leí. ¡Ya me llegó! ¡Para Regina de Titos! ¡No madre! Para Tita de Kenji, Kia, Najin, Pancho, Kiara. ¡Para Tita! ¡Gracias! ¿Me ayuda? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Ay, mira! ¡Para Tita! ¡Ay! ¡Para que cambie de color! ¡Ay, qué pan! ¡Mira! ¡Date, agarren la bolsa! ¡Ah! ¿Qué? ¡Apuy! ¡Modo linda! ¡Gracias! ¡Gracias, Gaby Chino! ¡Gabra! ¡A mí no! ¡De cerquita no! ¡Porque me veo muy gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, está muy grande! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Gracias! ¡No! ¡Estilo Pancho! ¡Hola, nada más que mi a azul! ¡What?! ¡Ay, no! ¡Vamos, papá y mamá! ¡Ay, Carlos! ¡Todos al mismo tiempo! ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Schifff! ¡Ven, ven, ven! ¡Five! ¡No, mamá! ¡Nomás! ¡Te dije! que será que será gracias Gabi gracias Gabi Berni Isabella de Kenji, Kian, Najin y Panshi abrimos es un vaso de Natalia, Mia, Regina, Chuck y Ale muchas gracias que bonito que bonito yo quiero como esa que bonito, gracias es una cifra ooooh debes dormir bien con este también muchas gracias de nada gracias Gabi, Isabella y Chino gracias 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 con pila y pegita que dedos chicas? unos audífonos cambia en azules y morados wow 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 dale una se te ve bien bonito wow te va a ayudar bastante gracias para tu madre si si muchas gracias muchas gracias es una estrella solitaria wow muchas gracias muchas gracias compraste? wow es grande si me gusta gracias wow para Ale de su honey bunny y demás mira el chin a ver a ver a ver agua 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 tres sorpresas ah mira el chiquito ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? ay no jeje abran que es abran un saludo un saludo un saludo es de regalo así es el regalo es bozo asi es la sorpresa Muchas gracias Tenemos que decir Es una computadora Es una cuchillo Creo que es una Es una cuchillo Gracias, ahorita vamos Muchas gracias Es una computadora ¿Qué será? Bien, oye Ay, qué padre Para mí, de Kenji, Kian A Gin y Pancho Bien 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 Bueno, eso de ser carita me intrigan 20 pesos 20 pesos 20 pesos 20 pesos No, pero se confundió porque son 2 de 500 Me dieron 200 ¿Por qué me sacan 800 Robux? ¿Qué vas a comprar, perdón? Robux Eso, ¿y tú qué vas a comprar? Me pregunto que es un Robux ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!